Música Música Los precios suben cada mes y a veces el sueño de llegar al cero kilómetro es un poco difícil, pero hay opciones para mejorar la estética, proteger la pintura y que tu auto luzca mejor que cero. Hoy te vamos a enseñar cómo mejorar la pintura y el embellecimiento de tu vehículo. La pintura la verdad que es algo muy frágil, a diferencia de lo que piensa la gran mayoría de la gente, requiere mucho cuidado a la hora de lavarlo y nosotros nos especializamos en la estética vehicular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos distintos tratamientos en donde corregimos la mayor cantidad de rayas de un vehículo para mejorarlo estéticamente y además le podemos brindar protección contra el ambiente. Nosotros tenemos distintos tratamientos que van desde un lustrado convencional, pasando por tratamiento acrílico, tratamiento cerámico y un tratamiento de vidrio líquido. Cada uno tiene distintos pasos y distinta duración en el vehículo. Lo primero que se hace, generalmente cuando tocas un auto con los dedos, por ahí se puede sentir cierta aspereza y como un ruido, como una lija. Eso quiere decir que el auto está contaminado. El primer paso para hacerlo, primero es lavarlo con un shampoo alcalino. No tiene que ser neutro, el shampoo neutro es para mantenimiento, el shampoo alcalino es para preparación. ¿Qué hace el shampoo alcalino? Saca cualquier resto de cera, cualquier resto de silicona, cualquier cosa que tenga el auto encima, el shampoo alcalino lo barre. Se lo seca bien al auto y se pasa a inspeccionar la superficie para ver si tiene contaminación. En el caso que tiene contaminación, se utilizan unas barritas de arcil especiales que se llaman clay bars o las clay towels que son unas microfibras con un material especial que lo que hacen es agarrar toda la mugre y dejar toda la superficie suave libre de contaminantes. Una vez que hacemos eso, ya pasamos a inspeccionar primero el daño que tiene el vehículo. Y una vez que hacemos eso, bueno, una vez que encontramos el producto, el paño y la máquina adecuada, empezamos con los pasos de pulido, lustrado, brillantado y para finalizar la aplicación del sellador que es lo que brinda la protección al vehículo. Terminando el tratamiento, queremos que nos expliques cómo quedó este Volkswagen Bora. Bueno, acá tenemos un Bora negro, le hicimos un tratamiento de viro líquido, el que dura tres años, lo mejor que tenemos hoy en día. Este en particular, nosotros le hicimos un pulido, un lustrado y un brillantado. Fue un trabajo al detalle, este auto sí lo corregimos hasta un 97, 98% de marca. Y bueno, lo metimos acá en nuestra cabina que está preparada con toda la iluminación necesaria para ver todos los defectos y textura del vehículo. Para examinarlo, una vez terminó el tratamiento, ya sería el momento pre-entrega. Lo que vamos a hacer en este primer paso es aplicar un poco el producto, aplicar un poco la cera. Y a partir de ahí, vamos a trabajar sobre zonas muy cortas, pequeñas. Lo recomendable es hacerlo con movimientos circulares, como lo estamos haciendo. Vamos a ir notando cómo la pintura del auto se transforma o se torna un poco más opaca, porque es la misma pintura como va recibiendo el tratamiento. Vamos aplicando sin descubrir o dejar al azar todas las áreas que a nosotros nos interesa cubrir. Vemos claramente la diferencia entre la parte opaca donde ya ha sido aplicado el producto y esta no. Es importante, como se dijo, que la pintura esté limpia, que esté descontaminada y que no haya recibido la temperatura del sol y que obviamente el auto no haya sido utilizado, no haya estado andando. Es importante a partir de ahora dejar pasar entre 60 a 120 segundos para luego empezar a aplicar nuevamente el producto. Pero en este paso vamos a retirarlo y vamos a notar la diferencia del brillo. Llegamos finalmente al segundo paso. Después de haber aplicado la cera sobre nuestro auto, vamos a utilizar, en este caso, una estopa. También lo recomendable es una microfibra para no dañar la pintura del auto. Con movimientos simples, sencillos y sin friccionar la pintura del auto, vamos a ir viendo cómo la cera cede. Cede y empieza a relucir. Empieza a notarse el brillo con las otras superficies donde no ha sido aplicado el producto. Pasaron apenas dos minutos y ya notamos la diferencia de pintura. Sobre esta parte donde ha sido aplicada la cera, un trabajo que lo puede hacer cualquier persona en su lugar. Lo único que necesitamos es tiempo, paciencia y ganas.